DJ Abadero de Coyolera DJ Rosito González DJ Jesús González DJ Jesús González DJ Rosito González González, soy tu, soy tu, soy tu, soy tu, soy tu, soy tu, soy tu. Soy tu, soy tu, soy tu, soy tu. Soy tu, 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 soy Tengo otro hermano, ninguno es para ti, pero yo soy imparato, porque no quiere ser o menos feliz. Tengo otro hermano, yo soy imparato, porque no quiere ser o menos feliz.